...de existencia del centro riojano, ya que nunca antes se ha hecho una entrega de carnets a los nuevos asociados. En el mes de mayo del año pasado, cuando presentaba mi candidatura a la presidencia del centro riojano Madrid, uno de los puntos que trataba era el valor que tienen los socios, y para mí el principal valor de este centro, de esta entidad, son los socios, porque gracias a vosotros la casa tiene vida y la impulsáis, venís a las comidas de hermandad, venís a todos los actos y podemos ser lo que somos gracias a todo ello. Tenemos un aval de muchos años que nos han convertido en el principal centro cultural del distrito de Salamanca en el que nos encontramos. Estamos en la calle más cara de España, ubicados en el distrito de Salamanca, y se nos conoce mucho por todos nuestros actos culturales. Además, desde la Junta de Gobierno, el programa que hemos desarrollado va enfocado a tres líneas de actuación. Los hechos culturales, como estaba comentando, en el cual tienen cabida presentaciones de libros, conferencias, luego también hay diferentes exposiciones de cuadros que suelen realizarse en el salón que tenemos en la parte de abajo, en el Salón Gonzalo de Berceo, hay también debates políticos, ahora pues cuando lleguen las elecciones, plural, y todo ello englobado dentro de ese área cultural. Otro de los puntos es el área gastronómica. El área gastronómica, nosotros como riojanos que somos, creemos que el dar, el ser una puerta abierta a todas las actividades gastronómicas y a todos los grandes productos, tanto de la huerta como los elaborados que tenemos en nuestra tierra, pues lo consideramos fundamental. Y por eso se llevan a cabo diferentes presentaciones de los productos más típicos riojanos. Vienen los ayuntamientos con los alcaldes para poder presentar todas estas exquisiteces, si me permiten la expresión riojana. Y luego otro de los puntos en los cuales basamos nuestra gestión es el área de enología. Un área de enología que se ha convertido en uno de los áreas más potentes de todo el sector del vino aquí en Madrid, ya que sobre todo por todo aquel, no sé si lo han podido leer en prensa, pero llevamos a cabo desde el año 2016 las catas internacionales, que son encuentros que llevamos a cabo con determinados países y vinos riojanos, siempre organizados con los embajadores acreditados en España correspondientes. Y de esta forma les hemos llevado a cabo seis catas internacionales, como es en primer lugar con Hungría, hicimos con Serbia, con Chipre, con Eslovaquia, con Kazajstán y con Georgia. Y todo ello con la presencia de cada uno de los embajadores. Por lo tanto, una vez comentado estas líneas de actuación, creíamos conveniente en el poder crear un acto en el que todo este proyecto que estamos contando, que nos lo creemos, que me lo creo y queremos también transmitirlo a todos vosotros, porque creo que os tenéis que sentir partícipes del mismo, tenéis que sentiros socios de esta casa, no solamente serlo. Y por lo tanto, dejamos atrás el formato anterior por el cual la gente y los nuevos socios recibían el carnet y es que iba a través de un sobre a su domicilio y hemos querido hacer este acto en el que estéis presentes todos y cada uno de vosotros para sentir la casa y que sea el bautismo como socio en el centro riojano de Madrid. Vamos a empezar con la entrega de los mismos, iremos nombrando de uno en uno. Al final habrá foto para todos vosotros y lo vamos a hacer de esta manera aquí. Al final, en el salón contiguo que realizaremos, pues como lo celebramos, los riojanos de la mejor forma posible, vino y los mejores embutidos y quesos riojanos. Así que, si te parece Gloria, te doy un paso la palabra para poder empezar con la entrega de los mismos. Buenas tardes y bienvenidos a los nuevos socios a esta casa. Estoy segura que no os vais a arrepentir ninguno, ya veréis como no. Yo voy a ir nombrando porque hay 32 socios nuevos en esta lista. Yo los voy a ir nombrando a todos. Y al que esté, porque todos no están, creo que hay 15, pues que vaya saliendo para que el presidente le entregue su carnet. Yo comienzo. Víctor de Pablo Montés. Ignacio López de Silanes Enciso. KM Solidarity. Creo que no han venido. Andrés Álvarez Matilla. Soraya María Escudero Fernández. Creo que no está. Eva Aranda del Río. ¿Está? No, no sale. Adrián Muro Hernández. Pilar Llinas González. Alberto Ramírez Soto Ijona. Alberto Ramírez Soto Ijona. Juan Antonio Mardomingo Calvo Núria Retornano Rosselló Juan Ignacio Vecino Gallego Susana Andrés Omeya José María Martínez Vela Rafael Fernández de Clare Elizalve Elizalve Javier García Bernal de Cuesta Y es el cónsul de la República de Costa Rica Guzmán Conger Ríos Osana Josefina Peña de Arrué Guzmán Conger Ríos Leóncio Lafuente Beato Aplausos María Luisa Muedra López Es su esposa y lo recoge él mismo Asunción Valgañón Martínez Creo que no ha venido José Carlos Ruiz Casaus Valdés Tampoco Andrea Sáenz Flores Gorka Marín García Pablo Herrera Armas Aplausos 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 Jesús Manuel de Pinedo Jesús Manuel de Pinedo Ritruejo Tampoco está Blanca Isabel Jiménez Aparicio Miguel Ángel Camé Paredes Aplausos 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 Bienvenido Aplausos Carmen María será Fernández Fernández, tampoco está Carlos González Maestre, tampoco Y Salud Villarrebollo, pues con estos 32 ya he nombrado a todos Bienvenidos a la casa de los que El aplauso es para vosotros Que suban todos los nuevos socios, vamos a hacer una foto de equipo Gracias por ver el video